Y esto es la banda Buston B Y esto es alta capital Eso es Les presentamos La Olueva de la Mamba Show Un, dos, tres ¡Ella! Música Cual adiós Tome ni siquiera un buen rector Del velo menos amor Que sólo si la cuerda no me seca Sus sueños tocados Al dolor de pecado Por eso cual dolor Con ella no tiene chumurada Un corazón Sin mi corazón Me perecha la lágrima llorada ¿Qué tal me sentí? Ella me ha perdido nada Si piensas que sin ti te voy a morir Tanto tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver por nada Para mi corazón Con la sombra escalada Y al desportar solamente serás una brinda de cura Y vamos, vamos ¡El saludo para todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te presentamos el guitarrista! ¡Ja, ja, 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 Yo solo que la puerta no te secas, tus sueños juzgados, al calor del recado. Por eso cuando los, de la piel enamorada, un corazón sin mi corazón. Te pego con la lágrima llorada, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, cada tiempo que tú, ya no vienes a mí. Si piensas que me vas a hacer con nada, para mi corazón, el sol es un descalabro. Si el desperta, bajará, y al despertar solamente serás una brilla de lluvia, piensa en mí. ¡Si! ¡Si! Yo no he tenido buena suerte en el amor Así que te encontré, me enamoré y me inútilé No te entro más mío, me tenás tu corazón Así que te encontré, me enamoré y me inútilé ¡Vámonos bien! Quiero la alegría darse tu vida, como se entendía ya no me quería No, 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 no aguanto ese dolor Dame la copita para olvidar, esa sorrisita yo no sé llorar Dame la copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más ¡Ay, dame la copita para olvidar! Esa sorrisita yo no sé llorar Dame la copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más Ay, dame la copita para olvidar, esa sorrisita yo no sé llorar Dame la copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más Ay, dame la copita para olvidar, esa sorrisita yo no sé llorar Dame la copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más Sube, 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 sube Vamos la palma, vamos la palma Vamos, vamos, vamos Bamba, yo Jú, 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 jú ¡Sí! 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 Si no me da lindo ahí Ra, ra, ra En los rivales Gonzalo Guitarra José Y nos vamos Ra, ra, ra Se acabó